¡Dale, mamá! Sí, 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 esta es. Ay, gracias. Mamá, por el amor de Dios te lo pido. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Por qué gritás así? Me tocó un personaje muy lindo que se llama Aida, que es la mamá del personaje de Griselda. No sabés, gritán todos, yo no entiendo, a ti no entiendo. Un poco más tranquila. Gaby, no está. Mi personaje es la tía del protagonista, de Julio, del fansante principal. Y sigo siendo el sobrino marido que tengo. Porque soy el único por eso. Y yo creo que ya he estado con él desde que ella también era chica, digamos, una adolescente. Y hay un cariño entrañable entre los dos. Bueno, suéltame, suéltame, suéltame. ¿Qué van a creer, eh? ¿Qué? Que me gustan las niñitas chiquititas. Es que no crean, que me importa. Te amo. Y por eso es que la aguanta. Porque la tiene en esa oficina donde ella es más una molestia que una ayuda, ¿no es cierto? Es una persona muy espontánea, pero también que empieza a ser un poco frágil y se olvida de los llamados, por ejemplo. Y eso, bueno, una oficina de abogados es muy importante. O por ahí, este, no tiene ganas de servir el café y servítelo vos contenta. Cuca, no me haces un café bien cargado. ¿Vos querés algo, Juan Pablo? ¿Un cortadito? ¿Un cortadito y un café negro? Casi no hay en este momento. Tengo muchísimas cosas que hacer. Cosas que no haría alguien que no tiene esa confianza. Pienso que va a ser una persona que es muy entrañable, muy querible, sobre todo por la hermosa relación que ella tiene con él y con todos, ¿no? Pero fundamentalmente con él, con Julio Echávez. ¡Eh! ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué buena moza que está! ¡Ay, no! No me diga eso, doctor. Si me tomó de sorpresa, no me hubiera arreglado, ¿no? No sabía. Por eso no le traje regalo tampoco. Es una señora muy particular, muy fina. Su hija es abogada y, bueno, vive un poco el mundo a través de su hija, ¿no? A mí me parece injusto que me digan que sea esa información. A ver, ¿qué, qué, qué, por qué, eh? ¿Qué son los cambios estructurales? ¿Qué va a cambiar, David? No, con Julio no trabajé nunca y tampoco con Leonor, por ejemplo, con Leonor Manso, que voy a tener muchas escenas con ella, tampoco trabajé. No trajiste nada. Sos una máquina de decepcionar a la gente. Pero si traje la luz transpiradora. ¿La luz transpiradora? Sí. Y todo el mundo platifica los pisos, por favor. Yo la uso. No, nuestra sociedad la tenemos que rever, ¿eh? A mí esto no me conviene. Yo pongo, pongo, ¿y? ¿Y? Este billete te lo podés guardar. Son falsos. ¿Cómo? No sé, Gispero, por favor. Son australes esto, ¿se acuerda? Son objetos de colección, no son falsos, no. Treinta pesos por todo. ¿Cómo? ¿Pero cómo? Treinta pesos. La aspiradora sola debe valer quinientos, por favor. Alemana, mire. La bagallería, treinta pesos. La tomo o la deja. Usted no tiene el menor ojo para las antigüedades. Y se está perdiendo un gran negocio. Y le digo más. Ya se lo perdió. Vamos, cuca. Sí, vamos. Decir que mis australes son falsos. Ladrón de mierda. Ladrón. Vamos. Celular, celular. Ya, llama. Llama, toma. Me gusta mucho estar acá. Siempre he hecho cosas muy lindas con gente hermosa. Y, bueno, y esta vez va a ocurrir lo mismo. Y estoy muy contenta, muy emocionada. Hace mucho tiempo que no firmaba un contrato para televisión con continuidad, ¿no? Es cierto, con todo lo que eso significa, trabajar en polca. Así que estoy panfarroneando. Hermosa la historia. Bueno, siempre decimos lo mismo, pero es que es verdad. Es hermosa. Creo que es muy atinado a hablar de pronto de estas circunstancias, de estos personajes. Los libros están fantásticos. Es una historia entretenida y mucho humor. Es una patotera. Casi le doy un cacerolazo. Te pido especialmente por Alberto. Cuidámelo, por favor. ¿Estás rezando por Alberto? Otra vez el buen mozo en casa. ¿Puedo? Bien, una alegría. Una vez a San Cono. Era una vez solita, dale. ¿Pero qué es San Cono? Uno puede jugarle a los sueños, al muerto, al loco. ¿Pero San Cono qué es? Mire, estos sanguchitos realmente son deliciosos. Son la alegría de vivir. Sí. 63. 63. ¡Bingo! ¡Bingo! Un elenco muy fuerte, con muchas figuras, con mucho talento, mucho tiempo trajinando escenarios y pantallas. Así que, muy felices. Es decir, uno empieza a nombrar y realmente es apabullante nuestro elenco. ¿Y varones en la dirección? No, bueno, con Daniel, desde vulnerable, que lo amo por su capacidad, por su actitud humana tan importante para los actores. Es que, finalmente, el actor se expone y necesita la mirada del director para que contenga, para que diga esto sí, esto no, y con Daniel, total tranquilidad. Yo puedo jugar y sé que estoy cuidada y protegida. Es un placer, la verdad. Estoy muy contenta de estar aquí.